Lo más importante era que el Deportivo Cali necesitaba ganar, necesitaba conseguir los tres puntos que lo acercaran al grupo de los ocho. Se quedó con la victoria en su casa y contra un rival demasiado importante, su rival de patio, el América de Cali. Los hinchas al finalizar el encuentro quedaron con un sinsabor. Aquí están sus reacciones. A ver, ¿le gustó este Cali hoy? ¡Vamos Cali! Me gustó un poquito. ¿Un poquito? ¿Por qué un poquito? No, no, porque ese técnico se destira mucho la defensiva. Íbamos ganando y enseguida se tiró atrás. ¿Quién fue el que más le gustó del Cali hoy? Vargas y Valanta. Cali, mi buen amigo, ganamos. Excelente resultado. Pudimos haber hecho un poquito más cuando hicimos el primer gol, contraataque, pero Peluso los mantuvo muy reservados a la defensa. ¿El jugador que más le gustó? Angulo, no, Pérez, Pérez que hizo el gol. Lo importante era ganar, no se jugó bien, pero se ganó y eso es lo importante. Esta sección llega a ustedes gracias a Gani, porque Gani te facilita la vida. Para tiempo del hincha, ¿a ustedes les gustó ese Cali de hoy? ¿Salen un poco, no los veo tan contentos? ¿Están contentos porque le ganó al rival de Patio América? Bastante. Vimos que los jugadores le metieron toda la ficha desde el comienzo. Fue un partido peleado. Tuvimos la suerte de contar con el gol y defendimos el resultado hasta el final. No, pues que se echa un poquito para atrás. Lo importante fue que ganamos, que era lo importante. Del Cali pues le molesta a uno que el equipo se echa mucho para atrás y la idea no es esa, ¿no? ¿Le gustó cómo trabajó Peluso el partido? La verdad no, me parece que pudimos haber hecho más en el ataque en vez de habernos encerrado. Claro, le gana un equipo que siempre hay que estarle dándole la pela porque si no, entonces unos puntos importantísimos porque estamos bastante tan valiosos en la clasificación, pero bueno, gracias a Dios se ganó. Ahí está demostrado que el Deportivo Cali es el papá de la América. Sabemos que siempre lo ha sido y siempre lo seguirá siendo. Lo más importante fue ganar. En este momento los clásicos no se juegan, se ganan y lo importante fue que ganamos. No importa cómo hayamos jugado.